En la iglesia tenemos dos colectas grandes, una que la encamina Cáritas, que ya se realizó, y esta, más por menos, el Episcopado Argentino, que es un proyecto también de años, de un obispo que estaba en Anatuya, en una diócesis muy pobre, en donde él pidió que todos podamos sumar para los que menos tienen, ese es el más por menos. En donde se benefician proyectos, siempre se eligen cinco zonas del país que están más vulnerables o tienen más necesidad económica, y se distribuye ahí el dinero de todos los cristianos que aportan. Es una, en el espíritu propio de la colecta cristiana, está en el ayudar al que menos tiene, desde el aporte de nuestra propia pequeñez, también inclusive de nuestra propia pobreza, poder ayudar al hermano que lo necesita. Este año, esas cinco zonas, ¿cuáles han sido? Y es Chaco, Añatuya otra vez, hay una zona también en Patagonia, que se va a desarrollar un proyecto, el Gran Buenos Aires, con una villa, creo que es la Villa 31, con otro proyecto, si mal no recuerdo, de costura. Directamente pueden acercarse a una parroquia, pedir el sobre de la colecta, y depositar la donación que deseen, o también se puede hacer por Rappi Pago, si entran por internet a la página Más por Menos Argentina, ahí están todos los datos para hacer el pago en Rappi Pago a aquellas personas que lo quieran y lo deseen. Gracias. 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 Gracias.